La escabrosa muerte de Maximiliano Tavares, que ha conmocionado al mundo, es un caso que está rodeado de incógnitas y diversiones encontradas, dadas por sus familiares más cercanos, como su madre y su abuela, y las personas capturadas por el homicidio del menor. Ellos mismos han narrado con sangre fría lo que sucedió con Maximiliano. Según las investigaciones, el menor murió el 20 de septiembre en una vivienda en Segovia. Maximiliano habría luchado por su vida mientras estuvo atado durante horas, y a pesar de que se desató en varias oportunidades, siempre fue reducido por su madre y vuelto a narrar. El cuerpo de Maximiliano habría sido sacado en un bolso y llevado hasta el lugar donde fue encontrado, al parecer sacrificado en una ofrenda satánica. La fosa habría sido acabada de noche por el padrastro y alias Orejas. En el lugar también estuvo presente la madre. Cuando las autoridades capturaron a los implicados y fueron recluidos en los calabozos de la fiscalía bajo vigilancia de la policía, según algunos testigos y los propios investigadores, empezaron a pasar cosas extrañas. Personas presentes en el lugar narran que la energía eléctrica iba y venía de manera extraña, que los documentos salían volando por fuertes vientos y que el padrastro actuaba como si estuviera poseído. En un video que se hizo viral en las redes sociales, se ve como supuestamente este hombre es poseído cuando algunos uniformados intentan controlarlo. Cuando la comisión de búsqueda salió de Medellín hacia el lugar marcado por la madre para buscar el cuerpo de Maximiliano, los encargados habrían cavado durante horas sin encontrar ningún resultado. Pero según algunas versiones de personas presentes, una de las técnicas del CTI en la asumación tomó la decisión de hacer una oración bíblica. Y para sorpresa, el cuerpo apareció minutos después. El cuerpo del menor estaba amarrado con una cuerda del mismo color de la pijama que llevaba puesta. Al parecer, porque el cuerpo debía permanecer sepultado como un acto de ofrenda mínimo hasta el 31 de octubre y así tener la recompensa del oro buscado. Son muchas las preguntas que rodean este caso y que las autoridades tratan de esclarecer. Mientras tanto, el cuerpo del pequeño Maximiliano fue llevado a Segovia, donde será sepultado por su familia paterna. Pero la película de terror aún no termina.